Música Para que quede claro desde el principio, vamos a decir en voz alta, uno a uno, lo que nos molesta que los demás nos digan o hagan, o algo que nos irrite mucho, porque a lo mejor si sabemos, por ejemplo, que a Hugo le molesta mucho, que alguien haga cuido en clase, pues ya sabemos que si lo hacemos, estamos molestando a Hugo y somos conscientes de que le estamos molestando. Entonces ya cuando alguien es consciente de que está haciendo daño, yo lo considero que es una mala persona, pues hace daño sin querer, todo el mundo hace daño sin querer, yo la primera, pero yo aseguro que yo si hago algo no lo hago un paro porque ya no me acuerdo, ¿vale? Entonces, vamos a decir en voz alta, ¿qué nos molesta? A partir de ahora, por ejemplo, ahí me molesta que cuando digo una cosa no me escuchen, me mueven. Eh, una persona quiere decir que lo está haciendo queriendo, así que podré tomar nota y decir, esta persona entrevista cuando se habló, que esto molestaba. Y así nos vamos conociendo, vamos viendo cómo trabajamos y no nos peleamos. Lo que digo es llevarnos bien. ¿Sabéis por qué hay que llevarse bien? Porque va a llegar a estar nueve meses, queráis o no, trabajando juntos. Entonces, si nos llevamos bien, pues estupendo. Y de verdad, que eso es súper importante para trabajar. ¿Cómo haciemos un grupo o toda la clase? Toda la clase. Eso va a ser una actividad individual porque cada uno debe molestar a una cosa diferente. ¿Vale? Entonces, hablamos de manera individual cual, cuando yo, de la palabra. Ignacio, ¿tú querías decir algo? ¿Vale? Vamos a empezar por ese equipo. ¿Por cuál? Por el Fernando. Fernando, Julia, Mario, Cristina. Fernando, ¿a ti que te molesta? Que chille. Que chille. ¿Vale? Te molesta que me corrijan. Que te corrijan, pero la profesora sí. Sí, la profesora sí. Pero lo demás que no me puedo hacer es que me corrijan. Vale, pero el que pasa es que todos podemos aprender de todo. Si yo, alguno en compañía te dice, pues esto estaría mejor. Fijaos en las formas, ¿no? Exactamente, que te digan, yo cállate ya que no sabes, por ejemplo. Yo las formas como con superioridad. Ya sabemos. Pues ya sabemos que cuando le tengas que decir algo a Julio, pues lo tengo que decir de otra manera para no molestar. Pues todo el mundo que no tenemos la misma sensibilidad. Maris. Que cuando usted más tiene un trabajo en grupo, que esté todo el día hablando de cosas no sean de tabú. Vale. Entonces, el equipo que trabaje con Maris cuando esté trabajando con el trabajo final es de esta serie. Porque a él le gusta eso. No, pero sí. Cuando la profesora abre, no me entere de lo que está diciendo porque está hablando. Pues, ahora cuando te toques tú hablo. Vale. Pues, bien. Y en verdad, ¿por qué? Porque ya que estamos aquí, que tengo que estar. ¿Cuántas horas lleváis? Vosotros calcula. La hora que esté a la semana, la hora que está ahí al mes, la hora que va a estar en el curso. No, que no hace lo que yo. Es que, es que entonces, o nos llevamos bien y respetamos a los demás, o parece que no es bien, y os podéis llevar perfectamente bien, ¿eh? Me caería en la rica. Bueno, Alberto, te toca. Eh, me da coraje que me mames y me mandan a callar y justo después empiecen ellos a hablar. Es como, ¿para qué me mandan a callar se va a hablar tú? Bueno, lo que te da también coraje es que hagan los que te están, no solo hablando, porque puede ser cualquier cosa. Claro, cualquier otra cosa. Claro. Maris. Que chillen, vale. Que chillen. Vale, léte. Puede que haya un nivel alto de ruido. Pero, también vamos a hablar de cosas, si hay que hablar de cosas personales, o sea, hablar de cosas personales, por ejemplo, tú te paraste otro día en Pongue, porque, por el tema de, ¿no te gusta cuando haces referencia racista? ¿No? Bueno, aparte que eso, puede llegar a hacer un levitón. Eso, hay que tener una sensibilidad especial. Sobre todo, porque al éste le molesta. Y aparte, porque en la sociedad no se puede ser racista. Así es, claro. ¿Vale? Vamos a hacer eso ya, que lo dejemos claro desde el principio. Carmen, ¿qué te molesta que puedan hacer los compañeros? Nada, ¿todo? Muy bien, Carmen. Bueno, me parece súper bien. Ahora, Pablo. Pablo, te toca. ¿Qué te puede manejar de los demás que te facilitan la clase? Bueno, la verdad es que, que haya tanto individualismo, que la gente vaya a lo suyo, y a veces, por ejemplo, el compañero que tiene al lado sí que necesita ayuda. Que yo no lo digo por mí, pero yo, por ejemplo, he visto gente que deja de lado a su compañero por ser físicamente como él. Y la verdad es que eso me gusta. Y otra cosa, por ejemplo, lo que ha dicho Mario. A mí me gusta que mi grupo hable, ¿vale? Entonces he dicho, vale, pues como a Mario no le gusta, hay que hacer que me digan, yo no veo, eso sí, me explora. Hay cosas que a mí me gustan, y yo no puedo cambiar todo para que eso se hagan. Claro, claro, eso está claro que no vamos a cambiar aquí las personalidades, pero si no podemos adaptar, pues sí. Y aparte, hay momentos, yo creo que ya que se ha intentado de ver eso, lo podéis saber. ¿Qué? ¿Que hay momentos, que no lo podemos adaptar? Sí, pero que no nos molestemos. Ya, ya, pero que me has ponido una tensión que hoy con Mario. Claro, que me ha parecido sorprendiendo tu aportación. Porque es verdad, muchas veces se puede hacer masivo a alguien, y a ti te molesta eso. Andrés, he dicho que el móvil de detrás está en la mochila. que cuando por ejemplo estamos haciendo un trabajo y que se ponga a hablar de otra cosa pues no sé pero usted no tiene las palabras ¿veis? un simple gesto que podemos evitar porque a Sandra le moleste no pasa nada por no discutirse los huevos y si uno no puede remediarlo ¿ves? ya lo ha hecho porque te quiere fastidiar ¿ya lo has escuchado? ¿ves? y que podemos evitar fastidiar a alguien y ser buena persona en vez de lo contrario que es muy fácil a mí lo mismo que Sandra y que me tengan que decir lo que tengo más y que no sea siempre una persona la que mande ¿no? un poco va por ahí Pablo Sánchez un poco explica algo de eso imagínate yo estoy así escribiendo y uno se le pasa el codo para allá a otro se pone su estuche inmensa me paso los pies pues ya está otro aspecto fácil a entrar Daniel ya lo sabe sobre qué es lo que usted está hablando ¿vale? a mí ahora mismo no lo sé no se te ocurre bueno si antes se te ocurre pues lo que va a entrar ¿Adrián? no te molesta nada te molesta que bien mucho porque no se me ocurre ah no se te ocurre pues a lo mejor que tenéis varias pues si varias ¿Sol? pues que estén todo el día hablando sobre el tema de hablar ¿veis como molesta a muchas personas? hablamos con todo lo más bajo y evitamos molestar a los demás Diego que me echen a curva por todo hombre por todo vale aquí tenemos un caso creo yo que lo voy a explicar un poco que es que a lo mejor creo yo de Diego te has cogido una fama de que tú lo haces todo y ya sea lo que sea te echan a ti la culpa ¿no? pues eso hay que romperlo y demostrarlo cuando lleves un tiempo demostrando que tú no eres el responsable de todo seguro que es la mejor pero vamos yo te veo un tercer curso muy bien de momento Hugo yo creo que cuando te vas a hablar en público porque me dice la profesora y la gente se puede hablar y me hagan repetirlo porque te da un poco es verdad que muchas veces a lo mejor hay alguien que no que no le cuesta trabajar en público pero es súper normal cada vuestra edad os de vergüenza corte es decir, es inseguro a la hora de hablar en público si encima a alguien que le cuesta los demás no lo escuchan tienen que repetir lo pasa peor entonces ya Hugo lo ha dicho por favor siempre en silencio cuando hable a alguien en público pero si a él le cuesta más no ponerlo más nervioso de lo que una persona puede estar para hablar en público Ignacio yo he hecho un tema no soy de la familia y eso puede estar vale esto también muy importante reclamar que ella no, pero es que salga de los demás no, no, no con respecto a ti no te molesta nada no te molesta que te diga no sé qué bueno, cuando yo hablo yo creo que empiece a hablar otro vale porque a ti se guste cuando está hablando una persona ella pues que te escuche muy bien cuando lo ha hablado otro vale mira, a ver ¿ya lo estás haciendo? no, pero... muy bien así o sea, cuando una gente empieza a hablar y ella habla y acaba de decir que no le gusta eso y eso es lo que te molesta a ti habéis dado cuenta que... bueno, espérate de plaza a ver, veis que hay cosas muy molestas para la gente a ver, ¿por qué sabéis? que pueden ser cosas personales lo que estoy diciendo que es de nuestras... algo que... por circunstancias personales pues nos puede molestar ¿Paula? a mí el sonido es que se cruja el ruta mira varios ya han dicho lo mismo así que ya así que podéis empezar a litar eso que es muy fácil y que cuando salgan a tener individual esté concentrada de repente de molestar por algo que no tiene sentido vale pues ya lo saben Andrés ¿todo a mí? sí te has saltado a él ay, no, 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 no no, 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 no es como yo sé que le he saltado no se te ocurre nada ¿no? ¿seguro? bueno, si luego se te ocurre me tiro la palabra a mí lo que no me gusta es que te hojas los dedos que cuando esté saliendo en la pizarra o esté intentando hablar sobre algo me interrumpa y me va a estar en el barco tampoco se te hace bien me molesta eso también porque te vaya a caer te vaya a hacer algo y te va a dar un problema sí a Enrique a él está hablando Enrique que por ejemplo cuando hay trabajo en grupo que uno trabaje que los demás ¿no? vale eso Ian que te molesta a ti de los compañeros una sola cosa Ian insisto te hemos enviado la jaquilla las hijas le han hecho un aldeés y le han apujado a sí de la silla y le ha apujado a copa al grupo y le ha hecho eehm él se lo da hecho y dice niños le ha dado una silla Yo prefiero que mi hija me diga, me he peleado con no sé quién y que me lo diga de verdad y yo luego a lo mejor no lo castigo, intento corregirlo de otra manera que no sea castigado, porque me lo ha dicho, pero es que de verdad, lo de la mentira nos olvidamos, ¿vale? Como profesora, por supuesto que no me escuchéis que tengáis que repetir 20 veces, porque es que yo creo que repito y que digo las cosas muy escuetamente para que os entendéis perfectamente las cosas y venga a repetir, ¿vale? Y creo que como profesora, bueno, hombre también es que quiero que os lleveis bien, pero eso ya no está bien, vamos a hacer otro turno, me veo mucha mano levantada. No tiene por qué decirlo, pero lo hice para facilitar a la persona, para aprender y sentir mal, para que se... Mira, estamos en el instituto, los primeros para aprender, para aprender la tele, pero también estamos para convivir, para que aprendáis a convivir con los demás. Y el tema es, mira, sobre todo cuando acabo de venir de las autorías, por eso llevan un poco más tarde, que empiezan, es que yo no quiero trabajar con gente porque este me hace, porque este me dice, yo no me quiero y este me lleva mal, este me cae esto. De verdad, que también tengo que aprender a convivir con los demás, que no sean como tú, que si no, bueno, salgamos a la calle, que todo el mundo es igual que nosotros, no, son diferentes y tenemos que trabajar con todo el mundo. ¿Por qué? Tú tenías la manera, Daniel. Es que lo que me molesta es que cuando alguien hace algo, luego tú le pilles o le pilles y te mientas, le digas que ha sido otra persona, ha sido así o... Ah, lo que pasa es que hay que pensar, que yo, que soy profesora, yo lo he dicho ya una vez que otra vez, yo soy profesora que no soy ni policía, ni guardia civil, ni detección de privado. ¿Vale? Entonces, yo soy profesora y luego hay que hacer un trabajo. Y ahora si tengo que hacer otro, pues ya es que no soy detección de privado. Lo pueden intuir ya, porque saben que es poco, pero bueno. Luego pasan unas veces lo que están haciendo aquí, porque el pobre ya coge más uno y ya siempre es el mismo. Bueno, Alberto, también lo que pasa. Alberto. Me da por ahora que cuando alguien te llevan un examen, ya por la nota, se empiecen unos cuantos aplicadas y yo soy más listo de tú y tú no más notas que tú. Como por ahora. Tú, solo que podemos editarlo, saben cómo puede ser, que yo lo hago muchas veces, que le den al profesor, que dé la nota de manera individual y que lo enseñen en la mesa o en la vuestra, pero ¿sabes por qué no reparto los exámenes así? ¿Por qué pasa eso? Que ahora se levanta uno, abre tu examen, lo compara y no nos podemos comparar, porque no somos iguales, somos diferentes. Tú haces una cosa y lo haces otra. ¿Va a darle las palabras a los que nos han hablado al principio? Rafa, que es pobre, no hable. Si cada uno tiene una idea de los 10 diferentes, que la referimos, que nos la compartamos. Muy bien. Respecto a las ideas, que es un poco lo que estaba diciendo yo, creo que Pablo, que es verdad, que cuando tú tienes una idea, yo tengo otra, pues me despeñarnos, pues ya vamos a punto medio y punto Pablo. Bueno, a mí lo que más me da coraje es que una vez yo tengo aquí el trucho y la goma, me quiten la goma para usar lo que no tienen para el terreno, pero es que para colmo ya se la dan en su mesa. Y eso no lo soporto, porque me quiten cualquier cosa. Y encima sin pedírmelo y ya para colmo se la dan en su mesa. Ya, mira, es una cosa de educación. Por favor, me deja esto. Yo no lo soporto, es que me pone negro eso. Eso es educación, ¿eh? Vamos a, ya está el último turno. Ignacio, David, Daniel, ¿vale? Andrés. 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 Sí, para Andrés lo dejamos por el fin del programa. Ignacio. Yo que me mueva aquí, chiquito de la vida. Vale, es que mira, además fijaros la mesa de Ignacio, perfectamente con su buen duche, su... Vale. Andrés, a ver. Que se metan mis cosas. Y es que eso, eso creo que nos molesta a todos. En plan, ¿qué? Eso es meterse en la vida privada de los demás. Un ejemplo. Ahora, una cosa. Te digo una cosa, Andrés. Si tú, en voz alta, si le estás contando a tu compañera en voz baja, vale. Eso me digo. Pero si tú en voz alta estás contando tu vida, porque quiere que te dejas. No, no, no. Porque hay mucho que te entero de lo que habéis hecho y lo que no habéis hecho porque estáis hablándolo públicamente en clase en voz alta. Entonces, si quiero que no se enteren de mi vida privada, no la cuento en voz alta. No, 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 una cosa. Por ejemplo, ahora mismo me está poniendo una cosa y el tema dice, yo quiero hacer un día, no sé qué. Oye, si hablas de tu vida, te lo has publicado. Si no has publicado nuestra vida, seguro que no vamos a hablar de nosotros. Pero si tú la publicas, o bien porque la vas fregonando por la clase o porque la publicas en las redes sociales, ahora tú sacas una foto, Dios que sé, con tu novio. Y ahora empiezan a hablar de esta web que es lógico normal, si la han puesto ahí, si han puesto una foto en una red social, es para que él la comenten. Pero... Escuche las cosas que tengo dentro. Vale, bueno, eso es simplemente pedir permiso. Y que cuando estoy así, cuando estoy así, que para el de... Espera, ¿qué me está pasando? Vale. Así que, yo le voy a decir respecto a lo que ha dicho Dios, que a mí no me parece que él diga que todo el mundo le echa la culpa cuando gran parte de las veces, todo el mundo que ha dicho, si tú tenemos razón, por ejemplo, vea, al empezar el curso, yo no sé si ahora sí o igual, a Hugo no paraba de quitarme los bolis, no paraba, y le cogía el móvil y el estuche, se lo escondía detrás y decía, no, no, yo no he sido. Y siempre, por eso. Está detrás suya. Que uno diga una cosa sobre alguien, o que no sea sobre mí, venga otro por detrás y diga. Jotilleo, jotilleo. O sea, seo y... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, y ya... Ahora, claro, te quiero mentiros. Mira, eh... Ahora me voy a leer a las pichas de tarde, en la casa, ahora me voy a leer a los conectores, a ir de aquí, y dice, a la hora de la papá, a la tarde, a la bebé, el dedo. Ayer va tarde al instituto. Ayer va tarde a la tarde, a la hora de la papá, a la casa de la sauna, a la to, y a la escuela de los alumnos, el dedo. Ayer va tarde a la tarde, porque tu padre te da el desayuno, ¿no? A la casa de los alumnos, el menondré. Eh, sí. También me gusta, tampoco me gusta que se aporte conmigo, porque la portería me da... Bueno, pero el poder de contigo ni con nadie, hay que ser. Ayer estábamos a decir lo que nos gusta de la clase. Ahora vamos a hablar en positivo. Y todo el mundo quiere decir algo positivo. Y tengo que decir, pues me gusta que mi compañero, no sé quién, me ayude a hacer no sé qué, o lo que sea. Pensadlo. De lo malo siempre sale muy fácil, pero a ver lo bueno. También. De hecho, pensamos en algo bueno que me gusta de la clase. ¿Qué te gusta de la clase? Bueno, lo que me gusta de la clase es que, y eso nos llevamos bien entre todo el mundo. Y creo que no hay nadie que se lleve mal. Por lo menos yo, o sea, yo me llevo bien con todas las cosas. Bueno, pero es que es su perfección, a lo mejor, o sea, no lo piensan, pero es eso. No, no hay una cita, hay que respetar a la gente. Y me parece muy bien tu por la acción. María, ¿qué te gusta? Que no he respetado todo. Bueno, oye, que si es alguien, por ejemplo, pues me gusta que esté en mi clase, ha caído conmigo, mi amigo, no sé qué, usted dice, ¿eh? Que tal vez a la gente le gusta que le digan que es feliz que esté en mi clase, y verte todos los días. Le, ¿qué te gusta de tu clase? Andrés. Pues que la mayoría nos contemos desde pequeños y tenemos conocimientos. Muy bien. Carmen, ¿qué te gusta de tu clase? Pues que no llegamos. Pues que es tu profesora de lengua. Venga, Mario. A mí me gusta que nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque por mucho que pasen cosas, hay gente que no me puedo llevar con Diego, no me puedo llevar a mi niña. Pero si me pasa algo a mí que Diego venga a decir algo, bueno, eso... Que confía en ti, ¿no? Muy bien. Eso es que Mario, que estés ahí, aunque no... Exactamente, pues es verdad, pasa... Que va a pasar la banda, ya veis, esta vez sin un chico. O cuando tenéis un amigo y hace tiempo que no os veis, pero de repente os veis y no os parece que ha pasado el tiempo, eso es maravilloso. Claro, pero como que no os ha pasado el tiempo. Cristina. Lo he hecho de llevarnos bien también. Oye, pero veis como lleváis bien, casi todos tenéis la percepción de que no lleváis bien. Julia. Pues que la gente que, por ejemplo, cuando éramos más pequeños, primero de aquí, que no, que antes eran más estúpidos y parece que cada vez que íbamos madurando, pues que se van abriendo más. Muy bien. Bastante positivo el momento de Julia. Sí, sí. Vale, que de verdad creéis que la gente va funcionando positivamente. Fernando. Sí, casi todos lo llevamos bien. Vale, pues por el poder de ti, Fernando. ¿Cuánto tiempo haya caído Julia? ¿Eso se dice? Hay que decirlo. Eso. A ver, vamos a ir por aquí. Nos vamos saltando el tiempo y el tiempo. Sol. Venga, ¿qué te gusta de la clase? Pues que nos llevamos bien y que nos ayudamos entre todos. Muy bien. Diego, yo que al principio cuando diseñé a los grupos no me gustaba este grupo. Pero, por ejemplo, en inglés, con Sol, tenía que hacer un ejercicio con ella y no me hablaba ni nada. Pero ella tenía mucha confianza. Muy bien. A mí me da confianza. Hugo, ¿qué te gusta? Pues cuando no entiendo algo, me lo explico. Muy bien. Muy bien. Adrián. Me voy a tocar con su nombre. Bueno, muy bien, porque así empezamos a alguien, ¿verdad? No han quitado el orto. Venga, está bien. Felicidades. Buenas noches. Qué caído. Mi otra clase y mi equipo y hay bastante buen proyecto. Muy bien. David. Pues a mí me hace muchas gracias las formas que me hacen. Muy bien. Confiante. No, Elia. ¿Qué te gusta de la clase? Algo. ¿Y mayoritariamente el respeto se dice así? Vale. O sea, ahí el respeto. En el ánimo. ¿Luis? Sí. Creo que la mayoría no ha llevado bien y me ha tocado con mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Sandra, ¿qué te gusta de la clase? No sé. Eh, no sé. Es que no sé. Bueno, es que es el que está mucho en la clase. Está relajada. Es que no hay pocas personas que tienen los mismos gustos. Es decir, casi nadie tiene los mismos gustos que los demás. Yo, hay clases, por ejemplo, si creo que hay grupos que son los pibos wildos, parecidos. No, pero en esa clase no hay esos grupos, somos todos con muy diferentes gustos. Y eso me gusta. Pues somos positivos. Sí, Pablo. Y también lo gusta el chico. Además, lo que podemos hacer es que Pablo aprovecha eso, porque a lo mejor tú te crees que no te gusta algo y como conoces a hoy este curso o conoces a alguien que tiene ese gusto, te gusta algo. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien. Ignacio. ¿Yo? Pues... A mí me gusta de cómo ha cambiado la gente del primero a otro y estar en una clase que no hay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Silencio. Que lo lleváis bien. Bueno. ¿Nando? Llegamos todos bien y los cadáveres de la vida de clase que no te sientan a los de la vida de otro. Porque él me ha hecho una cosa cambiada. ¿Viste? Buenas veces. Y ya. ¿Qué te gusta de tu clase? Uy. ¿Qué te gusta de поверх de universidad? Y... porque el chantage, la lactobomi. Sobre todo les voy a decir que me gustan a repetir los alumnos que estuve en muchos sortos. Pues a los ponложos y me salían bien. Y yo sé que me había hecho muy tocado otra vez. Y además que tengan nuevos alumnos. que yo creo que voy a llevarme bien compañeros. Alberto, ya me miramos. Voy a tener una cosa más que se me ha olvidado antiguamente. Venga, pues piensa. Me voy a acordar, claro. Que me hayan separado de Pablo López. Durante dos años ya. Sol. Ya lleva tiempo separado. Soy sol. Sonido de compas.